Quiero, escrito en la arena, unos labios sin pasión que besar Tus caricias, sin calor que lleveran Mientras tanto yo me vuelvo loco por ti, tus promesas Tan llenas de dudas, en tus ojos, en tu ternura Tus palabras vacías, ya no me llenan Es extraño el amor que tú sientes por mí Oh no, no quiero presumir lo que no tengo Oh no, no puedo ser amado sin deseo No es compromiso, el amor no es sacrificio Si dijiste amarme, quiero sentirlo un poquito Ponle fuego a ese amor que en mi alma llora Compasiona tus besos en mi boca Dame todo, no eres un maniquí Niña hermosa Que con tu actriz ansias, gota a gota A tus manos la llama que devora Dame todo, no eres un maniquí Mi niña hermosa Amiga mía, me miras y me pones muy nervioso Esto de ser solo amigos empieza a ponerme loco Ay, disimulo cuando estás con él Y por dentro me quema la piel Estos celos que verte a su lado Que apenas puedo contener Ay, ay, amor, 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 amor de amigo Quisiera gritar frente a todos que sigo contigo Ay, amor, 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 amor de amigo Quisiera tenerte a mi lado y no estás conmigo Ay, amor, 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 amor de amor Ahora estoy muriendo de amor Como le explicó que no te tengo a mi corazón Ay, amor perdido te doy Ahora mi palabra de honor Que yo no voy a renunciar Por ti jamás esta pasión Hace mucho tiempo que te fuiste Me dejaste como una despedida Un mensaje que encontré sobre mi almohada Me decías que ya nunca volverías Recuerdo que salí bajo la lluvia Ahí caminando como un niño iba llorando Mis lágrimas no eran como un río Desesperado como un loco abandonado ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? ¿Quién será el dueño de tu vida? ¿Quién te dará tanta pasión? ¿Quién será el dueño de tus sueños? ¿Quién te dará tanto placer? ¿Quién vivirá aquellos momentos? Los que estuvimos bien con pie ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién será el dueño de tu vida? Viste de mí como el agua, que se escapa entre los dedos Y te fuiste de mí tan tranquila, diciendo ya no te quiero Y ahora que no te tengo a mi lado, estoy muriendo de rabia y deseos De tenerte de nuevo conmigo, y ser tu hombre eterno Existe un vacío y no, no me acostumbro Existe un gran frío que, que se apodera de mí Y aquel calor, que tú perdiste, no existe ya sin ti, sin ti Recuerdo aquellas noches, que pasamos juntos Recuerdo aquel invierno, en que te conocí Y también recuerdo tus miradas, pero estoy... Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Si hacemos largo y tardía, la espera por ti, por ti, por ti Señores, con ustedes, la música que les proponemos de esta manera El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella de mi gusto o no El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella de mi gusto o no Será que tu amor ha llegado, será que tu amor ha llegado, será que mi amor ha sido confiar en ti Si yo te sigo buscando y sigo buscando en ti, sin 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 ti ¡Tú sabes! El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella de mi gusto o no El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella te me abuso, ¿o no? ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti de la mente Me quedo a decirte así, ¿o no? Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por serte confiado, jugaste conmigo Solo estoy, la noche se hace más larga así Tú me la pasas pensando que jugaste conmigo Oye, Miguel, porque esta noche aquí habrá siempre pachanga Tu perfume del tocador Y aquel espejo que lo ves Aún conservo una sonrisa de ti Una chaqueta con dolor Y el eco de tu suave voz Que me hace recordar tu boca Que me repite y aún me quiere Que me hace recordar tu nombre Me falta todo Si tú no estás, me falta el aire Me falta tu aliento Me sobra el invierno Que sobré mi alma por ti Me falta todo Si tú no estás Si tú no estás, vuelvo a sueños Cuelgando al vacío que tú me dejaste No lo quiero llenarme de ti No quiero darme cuenta que te hago con locura No quiero desplendarme para dejar de soñar Todo lo que te he dado No ha sido nada en vano Para olvidarlo ya Se tornó en tristeza la felicidad que había Hoy yo solo creía que era el dueño de tu amor Pero no me di cuenta Que era solo una treta de tu tonto corazón Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, ya todo se terminó En esta madrugada Yo ya no quiero nada de ti Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, ya todo se terminó En esta madrugada Yo ya no quiero nada de ti Haciendo palmas Eso es bueno, quieren fiesta Quieren pachanga Mi amor La fiesta ya empezó La fiesta ya está encendida Todo el mundo está bailando La fiesta ya está encendida Todo el mundo está bailando No te me pongas gris Que la fiesta ya empezó No te me pongas gris Que la fiesta ya empezó La chica es muy bien vestida Ya todas se están gozando La chica es muy bien vestida Ya todas se están gozando Este baile está caliente Vaya que no está mi gente Este baile está caliente Vaya que no está mi gente Oye como te lo dije anteriormente Suavecito que me mareo Hace varios años Que no estás conmigo Te gasté en mi vida Todo este vacío Pero no No te puedo olvidar No, no Tus cartas y tus fotos Que llevo conmigo Es más Que era mi preferido Serás tú Y no pudo ser No, no ¿Dónde andarás? Brindando amor ¿Dónde andarás? Compartiendo todo O simplemente Estás entre la gente Sin saber a quién amar ¿Dónde andarás? Regalando tus risas ¿Dónde andarás? Repartiendo caricias O simplemente Te encuentras muy sola Te sientes tan sola Lo mismo que yo Lo mismo que yo Oye ¿Escuchaste? Lúgula, lúgula Arángeles Las jóvenes El hombre debe tener El hombre debe tener Pa' cada día de la semana Una nueva mujer El hombre debe tener El hombre debe tener Pa' cada día de la semana Una nueva mujer Pa' lo lón de una morena Una morena sabrosa Pa' lo lón de una morena Una morena sabrosa Pa' los martes una rubia Una rubia cariñosa Pa' los martes una rubia Una rubia cariñosa Y para los miércoles Como nunca hay dos y tres Y para los miércoles Como nunca hay dos y tres Yo me busco otra mujer Pa' llenarla de placer Yo me busco otra mujer Pa' llenarla de placer El teléfono sonó, yo vi que lo levantó Seguido escuchó una voz que me dijo con emoción Hola cariño mío, mi dulce mermelada Que no pruebo de tu boca desde hace una semana Y ya yo no aguanto más, no quiero dar razones En la vida no me gusta, lo que quiero es debutar Contigo, quiero estar contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos, para hacer el amor Contigo esta noche, quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos, para hacer el amor Así es que no hagas compromiso, yo quiero salir temprano Vamos a tirar primero, y después que venga el vino Vamos a lo que vivimos 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 Y de eso yo quiero que me des mucho cariñito Que me eches la comita, la boquita Venga y me la echa y me mueva la guija Pues yo quiero que me des mucho cariñito Que me eches la comita, la boquita Venga y me la echa y me mueva la guija Muy bien Así, 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 mamacita Quiero estar contigo esta noche Quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos, para hacer el amor Contigo esta noche, quiero estar contigo esta noche Esta noche es de nosotros dos, para hacer el amor Así es que no hagas compromiso Ya queremos salir temprano, vamos a ser el primero Y después que venga el vino, vamos a lo que vinimos Vamos, 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 a lo que vinimos Y después yo quiero que me des mucho cariño Y tú que me eches la comida en la poquita Después que me la des, vamos a la liga Y después yo quiero que me des mucho cariñito Que me eches la comida en la poquita Y tú que me la des, vamos a la liga Muy bien Así, 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 mamacita, así Oye bien Oye, se acabó Oye, se acabó